En estos momentos la guerra en Libia se encuentra en un punto estancado, en un punto estancado que ha sorprendido inclusive a las propias potencias occidentales. La guerra en realidad en Libia ahora en este momento se vive en Mísrata, que es una localidad libia en donde el dictador Muammar el-Gaddafi mantiene una fuerte ofensiva en contra de Muammar el-Gaddafi. Mientras tanto, en Trípoli la capital se vive una tensa calma, mientras en Benghazi, que es el bastión de los rebeldes, se encuentra custodiado en la zona de exclusión por la Organización del Tratado del Atlántico. Vehículo que se pase por ahí es vehículo que es abatido por las fuerzas de la OTAN. Sin embargo, todo esto que yo les digo no es suficiente para ganar una guerra, ni tampoco es suficiente para colapsar el régimen de Muammar el-Gaddafi. Por lo tanto, tirios y troyanos, potencias occidentales rebeldes y el propio Muammar el-Gaddafi sabe que esto es una cuestión de resistencia. La guerra se ha convertido en estos momentos en un asunto de resistencia y por lo que se ve se va a prolongar por mucho tiempo, hasta que pueda haber una ofensiva lo suficientemente fuerte para quebrantar y colapsar el régimen de Muammar el-Gaddafi. Si sigue así, podría prolongarse. ¡Adiós!